Se hizo durante el verano, durante enero, un sendero con baldosas podotáctiles que unen el pabellón 4 con el pabellón 5, el pabellón de las aulas nuevas y la idea es ese sendero continuarlo hasta el sector del pabellón 2 y 3. ¿Cómo surgió la posibilidad de realizar esta intervención? Siempre está presente ese tema de inclusión desde la parte de arquitectura cuando nosotros planteamos de hacer esa vereda nos dijeron de tener en cuenta toda la parte de baldosas podotáctiles y ahí nos comentaron cuál es el proyecto que tenían pensado para todo el campus. En esta intervención que es nueva decidimos colocarlas y en el futuro ir ampliando hacia los distintos sectores del campus. ¿El teléfono también se está avanzando en proyectos de modificación de la señalética del campus? Exactamente, si ustedes ven ahora no hay ningún cartel puesto porque se han retirado, se los está pintando nuevamente y se están haciendo los ploteos de toda la señalética que estaba gastada bueno, se está reemplazando toda la señalética nueva. También se han hecho dos grandes carteles que se van a colocar en estos días en algunos puntos, uno en deportes, otro en el ingreso de la Guardia Vieja y otro sector más, sectores puntuales donde haya estos tipos de carteles donde dice usted está aquí y bueno, está todo el mapa del campus y los distintos sectores más importantes. En ese sentido también ya está vigente una aplicación donde los estudiantes o cualquier persona puede acceder la aplicación se llama Campus UNRC y en esa aplicación uno puede ver dónde están las aulas dónde están los pabellones, los sectores comunes, comedores el centro de salud, gimnasios y también está vinculada con Bedelia lo que permite al estudiante ver en qué aula tiene clase y dónde está ubicada en el campus. ¿Cómo se accede a esa aplicación? ¿Cómo se descarga? Se descarga del Play Store se llama Campus UNRC es muy livianita así que se puede instalar fácilmente y bueno, seguimos trabajando en algunas mejores por ejemplo, que te lleve al estilo un GPS que te va indicando bueno, se están georreferenciando los puntos en el campus para que también pueda ser guiada la persona hacia el aula o hacia el sector donde quiera dirigirse.